A fines de los 90, Valentín Timstein era el encargado de supervisar cada una de las producciones de telenovela que realizaba Televisa. Llevaba más de 30 años laborando en esa empresa, cuando enfrentó el momento más dramático y aterrador de su vida, el secuestro de su hija Verónica. Pusieron, parece que en el auto de rodillas, en el suelo, pisándola, entonces era terrible. Diez años después, el reconocido y más influyente productor de melodramas mexicanos, creador de la llamada telenovela Rosa, revela por primera ocasión estos devastadores momentos. Me pusieron en la cabeza uno de los pies al chofer que lo tiró a un lado. Y a mí me pusieron en la cabeza, en el otro pie, y me llevaron la bolsa. Yo dije, ¿y la niña? Nadie me contestó nada. En la siguiente hora, conocerás el rechazo y la discriminación que enfrentó Valentín por ser judío. Invité a todos mis compañeros, 36 compañeros. Y a tomar té, no llegó ninguno, ninguno. Posiblemente porque yo era judío. Conocerás la obstinación y obsesión laboral que mantenía el productor. Sus asistentes, sus ayudantes se quejaban conmigo y me decían, es que se mete a la oficina, duerme media hora y a la media hora ya está encima de nosotros otra vez. Sabrás de las intimidaciones que recayeron sobre sus telenovelas. No se presentaron 14 actores. Porque la banda no lo dejó presentarse. Y escucharás los motivos que provocaron la salida de Televisa del productor más influyente de las telenovelas en México. Fui con Emilio y le dije, ahí está la oficina. Por favor, ¿a qué le entregó las cosas? Esta es la historia de uno de los más grandes pilares de las telenovelas mexicanas. Es la historia detrás del mito de... Valentín Pimstein. Reconocido como el padre de la telenovela rosa, Valentín Pimstein forjó el estilo más exitoso y comercial de la televisión mexicana. Creó a las máximas divas de la pantalla chica y junto con Ernesto Alonso, se convirtió en uno de los productores más exitosos e influyentes de Televisa. Sin embargo, dejó la empresa para la que trabajó durante cuatro décadas cuando ésta lo retiró de manera muy inesperada. Soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de Valentín Pimstein. Bienvenidos. Gracias. 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 Nacido el 9 de agosto de 1925 en Santiago de Chile, en el seno de una familia de origen ruso-judío emigrada a Sudamérica, víctima de las persecuciones nazis con fines de exterminio, Valentín Pimstenweiner, fue el séptimo hijo de un trabajador vidriero y de una mujer de origen provinciano. Como éramos nueve hermanos, nunca logré tener un par de zapatos nuevos, hasta los 20 años. Porque se le ponían el hermano mayor, después el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, siempre con ropita usada, todos siempre con ropita usada. Pero ser hijo de un refugiado judío en Chile, trajo a Valentín dolorosas consecuencias, como el rechazo y la discriminación de sus compañeros de escuela. En el cumpleaños que yo cumplía los siete años, invité a todos mis compañeros, 36 compañeros, y a tomar té, no llegó ninguno, ninguno, posiblemente porque yo era judío. Su madre, una asidua consumidora de radionovelas y películas del cine mexicano, había despertado en Valentín un fuerte interés por el espectáculo, por lo que apoyado en su hermano Woody y un grupo de niños actores internos de un convento cercano a su casa, improvisó sus primeras funciones de teatro. Pero a diferencia de su madre, quien festejaba sus inclinaciones artísticas, su padre fue enérgico y desafiante. Vio con malos ojos esa actividad, repudiándola y tachándola de vergonzosa. Y un día que mi papá los encuentra, me dice, ¿tú qué vas a hacer? Me dice, yo voy a hacer, voy a dedicar a esto. Y me dice, lo único que falta, judíos, emigrantes, te vas a morir de hambre y vas a ser maricón. Pese a ello, Pimstein se mantuvo fiel a su gusto por el teatro. Continuó ejerciéndolo hasta que su padre lo envió al internado nacional Barros Arana. Terminé mis últimos tres años de escuela en un internado. Cuando te portaban mal, te mandaban a un internado. ¿Y usted se portaba mal? Parece que sí. Fue hasta la muerte de su progenitor que Valentín Pimstein pudo explayar sin cortapisas sus inquietudes artísticas. Valentín tuvo su primer contacto con el cine trabajando con el cineasta chileno Patricio Colette. A mediados de los 50, Valentín Pimstein viajó a la Ciudad de México. De inmediato, buscó a uno de los productores cinematográficos más importantes de este país. Gregorio Wallerstein, con la intención de ser empleado por éste. Le sacó de la oficina, así casi en Peñones, y le pregunto yo a la salida. ¿Usted cree que puedo esperar que me llame? Sí, sí, yo tengo algo, lo llamo, me dijo. Llamada que no ocurrió durante los siguientes meses en los cuales, paciente y constante, Pimstein permaneció sentado durante largas horas afuera de la oficina del productor. A la salida de la oficina de Gregorio había un sofá como ese. Me senté ahí, estuve un año esperando que me llamaran, un año. Él llegaba a las 10, yo llegaba a las 10 para las 10, él se ha ido a las 2, yo me ha ido a las 2, 10, él llegaba a las 4, y así sucesivamente. Durante esas largas horas, Pimstein conoció al compositor Cuco Sánchez, amigo de Wallerstein, y quien frecuentemente visitaba esa oficina. Yo me hice amigo de Cuco, me dijo, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo a la rendija? Yo creía que iba a trabajar en la cocina. No, me dijo, tú vas a cantar, me dice, vas a hacer uno de mis 12 mariachis. Fue precisamente en La Rendija, donde Valentín Pimstein conoció a Emilio Azcárraga Milmo, dueño de Telesistema Mexicano, con quien entabló una estrecha amistad. Emilio llegaba muy serio, le gustaba la música, llegaba ahí y me decía a mí, ¿por qué no te vienes conmigo a trabajar en televisión? Pero Valentín siempre ignoró la invitación de Azcárraga pensando que en el cine estaba su futuro, donde al cabo de un año, su paciencia finalmente prosperó en su intento por lograr trabajar para Gregorio Wallerstein, aunque como chofer de un camión de utilería. Y un día Gregorio, en la tarde sale y le dice a su secretaria, consígame un ayudante para el camión, porque el ayudante del señor Macías se murió. Y ahí me ves manejando Acapulco un camión, por un camino del carajo, porque no había camino, lo demoramos creo que como un día y medio en llegar a Acapulco. Esa fue la entrada mía al cine mexicano. Pocos meses después, ascendió a asistente de director, hasta que en 1957, un suceso ocurrido durante la filmación de la película The Living Idol, del director Alved Living, llevó a Pimpstain a aceptar el ofrecimiento de trabajo de Emilio Azcárraga Milmo en televisión. ¡Gracias!